Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista En Antorcha TV Una noche, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida Como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara Por la senda florecida que atraviesa la llanura, caminabas Y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de la senda Se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga Y eran una sola sombra larga Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte Separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia Por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza Mudo y solo por la senda caminaba Se oían los ladridos de los perros a la luna A la luna pálida y el chillido de las ranas Sentí frío Era el frío que tenían en tu alcoba Tus mejillas, y tus hienes, y tus manos adoradas Entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas Era el frío del sepulcro Era el hielo de la muerte Era el frío de la nada Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada Iba sola, iba sola, iba sola Iba sola por la estepa solitaria Y tu sombra, como en esa noche tibia de la muerta primavera Como en esa noche llena de murmullos De perfumes y de músicas de alas Se acercó y marchó con ella Se acercó y marchó con ella Oh, las sombras enlazadas Oh, las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas Oh, las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas